Hoy tuvimos la reunión de comité de todos los martes. Se decidió por unanimidad continuar con el campeonato de 30 equipos. A futuro revisar el sistema de ascensos y descensos con la intención de ir bajando la cantidad de equipos de primera, pero en el tiempo. Y lo único que quedó a resolver para la semana que viene, entre otras cosas, el formato del campeonato. Si lo vamos a hacer de 30 equipos de febrero a noviembre, o de pronto de 30 equipos, pero en un semestre, campeonato corto, y arrancando en agosto, con un campeonato largo también de 30 equipos, con el ánimo de acomodar el torneo argentino al calendario internacional. Hoy lo que tenemos que revisar es si ese formato del campeonato entra en un año que tiene 3 fechas posibles que ocupen las elecciones, Copa América tiene 4 fechas de selección nacional, entonces lo que tenemos que revisar es si ese campeonato en dos tramos cabe en los partidos que quedan, en los fines de semana que quedan. Con respecto a la parte económica, lo tendremos que ir viendo porque habrá que generar recursos, AFA todavía tiene muchos recursos que no explota, y la intención de todo el comité quedó en que la situación de los 10 clubes que ascienden va a ser considerada. Hoy los clubes, algunos clubes decidieron revisarlo y repasarlo, y yo creo que eso no es malo, yo creo que desde AFA, lo dije en la reunión de comité, tenemos que buscar consenso para poder resolver algunos puntos que de pronto no nos terminan de conformar, pero dentro del consenso y dentro del acuerdo general. Si el torneo se realiza con un campeonato corto de transición, llamemos, y arrancaría uno largo en agosto, en el 2015 pienso que no habría descensos. Si el torneo es de febrero a diciembre, está acordado, hablábamos de dos descensos, pero no dejamos cerrada la posibilidad de estudiar, de acelerar un poco el achique del campeonato, cuando el fútbol argentino, el comité ejecutivo y todos los que participamos en las decisiones, nos convenzamos de que debe ser así. Sí, nunca dije que renunciaba, nunca dije. Y repito, se ha instalado como que toda esta discusión que tenemos en el seno de AFA es como contra las autoridades de AFA, y para nada. Yo entiendo que es una sana discusión, tal es decir que hoy lo que aprobamos, repito, lo aprobamos por unanimidad, y vamos a seguir discutiendo todo lo que haya que discutir. ¡Gracias!